Bien, continuamos amigos aquí en escenario deportivo de Monumental y en canal 2, el tema que sigue nos lleva a la selección mayor, hay luces de emergencia, Tejeda, Oviedo y González, dudas para lo que viene. Pero usted dice que Haití es cualquier rival entonces que no se va a resentir, eso lo escuché decir ahora más o menos. No, no, eso no fue lo que dije. Como que Haití no debería ser una preocupación por las bajas que tenemos, por las ausencias, pero que Panamá sí. Tampoco. Pero que Panamá sí. No, yo no he dicho eso, ahora no estamos hablando de los rivales. Es más, si usted no lo dijo, si usted no lo dijo, yo así no puedo decir. Según el guión, vamos a hablar de Tejeda, Oviedo y González. Me parece que... Generan confianza los posibles sustitutos del torneo local, hay que preocuparse igual por la ausencia para Haití y Panamá. Ese es el tema que yo estaba mencionando. Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Yo siento que esas bajas, ok, pueden hacerle falta a la selección, pero para enfrentar a Haití, me parece que tenemos material suficiente, don Han. ¿Qué hay? Entonces, ¿soy yo o es usted, André? Estoy... Creo que usted se habló a sí mismo. André, usted se habló a sí mismo que le iba a subir sus palabras. Sí, le estoy diciendo que si usted no quiere, entonces yo las asumo. Porque como usted cambió, ya no es el mismo. ¿Quién cambió? ¿Quién cambió? Eh, Memo. ¿Sono bien? ¿Dejó de ser ese polémico que teníamos antes? Puede continuar. Para ahora acomodarse un poquito más. Pero me parece que contra Haití no deberíamos tener mucha preocupación por estas ausencias que tenemos en la sele. Vea que contra Panamá sí es un poco diferente. Es que yo no entiendo cómo no la... Y respeta a Haití y a Panamá lo respeta, no entiendo. Es una admiratoria mundialista. Recuerda que Barbados nos ganó por pensamientos similares. Allá. No sé si es irrespetar, pero me parece que contra Haití estas ausencias no deberían marcar. Bueno, minimizar. Cambiémosle la palabra irrespetar o minimizar, Andrés. No, yo tampoco. Es decir, cualquier jugador que haga falta se termina resintiendo. No, contra Haití no. Bueno, yo pienso que sí. Antes de la Copa Oro aquí Haití estaba en la posición para algunos. Era como, ¿para qué hacer ese partido? Bueno, al final del torneo esos mismos decían la poderosa Haití tapando precisamente lo que habían dicho. Y salió cierto. Bueno, por eso. No es un rival fácil. Visionario. ¿Qué visionario la poderosa Haití? No es fácil. No es fácil. Yo estoy de acuerdo en que esos equipos del Caribe, cuando vienen aquí, no son tan complicados cuando se juega en la casa de ellos. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Pero aún así considero que aquí nos pueden complicar. Pero ustedes no pueden separar uno, un partido sí y el otro no. Es que un partido se juega el viernes 13 y el otro el martes 17. Si no estoy equivocado en la fecha. Sí, señor. El 13 y el 17. Entonces los jugadores que hacen falta o que están ausentes por lesión, no los puedes considerar solo para un partido. Aquí sí, allá no importa. Pero peor es el viernes 13. ¿Cómo? Peor es el viernes 13. ¿Por qué? Porque el viernes 13... No, 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 pero yo creo que Costa Rica está a un nivel superior a Haití. Tenemos suficientes jugadores. Oscar Ramírez tomó precauciones llamando futbolistas también ahora recientemente. Probó con Waston, ha llamado a Valle, ha llamado a Ariel, ha llamado también el caso de Oscar Esteban Granados. En fin, me parece que tomó precauciones en ciertos puestos que de hecho son puestos que ahorita tenemos en esa circunstancia de lesiones. Pero ya ve que yo siento que contra Haití estas lesiones no deberían preocuparnos. ¿Usted cómo ve la situación de Giancarlo González que aparentemente ayer sale en resentido? Que ya jugamos sin el Pipo González, ¿verdad? Ya lo hicimos sin el Pipo González en los últimos dos partidos y me parece que se hizo bien. Ganamos en Estados Unidos. Que porque es Haití no hace falta que esté Pipo González. Es correcto. Porque es Haití no hace falta que esté Jelzin Tejeda. Es correcto. Porque es Haití no hace falta que esté... Brian Oviedo. Brian Oviedo. No, Brian Oviedo no hace falta contra ninguno porque no ha sido parte prácticamente. Yo estoy de acuerdo con usted en eso de Brian Oviedo. No, prácticamente que no ha estado. Entonces, entonces, entonces... ¿Cuál es el problema? No era que era insustituible. ¿Cuál es el problema? Si Hernán Morales y Alemason han considerado que Brian Oviedo es mantequilla, entonces ya no son tres, son dos. Ya dijo André que se ha jugado sin González. Yo mantequilla nunca dije. No, no, no. Sin González. Mantequilla las fútbol. Es solamente uno, Tejeda, Tejeda. Sí, ese calificativo lo está usando usted. Ustedes lo utilizó, no lo está usando. Ustedes me han trasladado la versión de que Oviedo es mantequilla. Eso es usted. No, es que yo nunca he utilizado esa palabra. Por supuesto, que escuchándolos a ustedes, Oviedo es mantequilla en la selección. Eso es su palabra. Para mí. De ningún jugador. Para mí. Ni siquiera de mí usted puede hablar de eso. Ah, para usted. Sí, después de escucharlos a ustedes. Oviedo es mantequilla en la selección. No sé por qué le da miedo el término. Si la mantequilla es suave, no afecta, no golpea muy duro. De alguna forma baja. Bueno, si le da en la refrigeradora, tal vez sí. Baja piso, Memo. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Jugar sin Oviedo. Y sin González, ya lo dijo André. Ya jugamos sin González. Entonces, estamos hablando solamente de Tejeda. Está bien, está bien, está bien. De Tejeda. Vamos a decir, los jugadores que hemos estado hablando, especialmente de Giancarlo y de Tejeda, han sido, digamos que fundamentales en el esquema de la selección nacional. Parte del éxito del que ustedes todavía están, ¿cómo se llama?, muy pendientes, que no se debe haber perdido eso, que debe haber ganado Copa de Oro, porque Costa Rica había hecho un mundial extraordinario, entonces tenía que ganar Copa de Oro. Bueno, lo que hablamos de la ausencia de estos jugadores es, ¿quién? ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados para que no resienta el equipo? ¿Para que un jugador como Celso Borges, por ejemplo, sienta que el que está jugando en ese puesto le puede ayudar o le puede hacer todavía mejor, si es posible, la labor que él efectúa dentro de la selección? ¿Quién puede ser el hombre que le cubra la espalda cuando él toma la decisión o tiene la posibilidad de irse adelante? Esos son los aspectos, ¿verdad? Yo creo que igual, no están y se tiene que jugar ahí. Hace poquito clamaban por la presencia de Washington en la selección y ya estuvo en la selección y lo hizo bien, y lo hizo bien. Bueno, ahí está Washington, tómenlo en cuenta, súmelo como uno de los jugadores. Ahí está Junior Díaz, que no ha dejado de jugar. ¿Cómo? No, no. Está bien. Siga, siga. Ese está bien y ha jugado y fue fundamental en la selección del Mundial, de ese Mundial que usted todavía recuerda y que todos recordamos también. Entonces, él fue titular, juega en Alemania, tiene un nivel competitivo bueno o muy bueno. Y además están jugadores que han ganado un espacio como Matarrita. Y si usted quiere, lo que acaba de decir Harry, ahí está Waylon, ahí está Calvo también, Francisco. O sea, hay jugadores, hay jugadores, en el caso especialmente de Oviejo, que no ha sido, claro que les reconocemos esa virtud de ser un jugador con muchas condiciones que nos impresiona cuando juega, pero hay otros que lo han hecho también bien. Pero esas condiciones, las condiciones... El más difícil, el más difícil, perdón, para mí, para dejarlo de una vez planteado, es el de Tejeda. ¿Sabe por qué pasa a ser uno de los más difíciles el de Tejeda? Porque el que parecía era el sustituto, en caso de una emergencia, empezó a tomar fuerza David Guzmán. Y David Guzmán también está lesionado. Me parece que la opción uno y dos, a la par de Celso, están lesionados en ese puesto. Pero igual hay opciones, hay posibilidades, hay posibilidades. ¿Cómo está jugando Ronda Lazofeifa en esa lista? ¿Cómo está jugando Ronda Lazofeifa ahorita? Claro, claro, claro. Ahí está Óscar Esteban Granados, también en esa... Ahí está Valle. Vea, Ariel Rodríguez, no sé si contará, porque no ha jugado todavía con la Liga Deportiva Rajolense, pero Ariel Rodríguez estuvo en la primera convocatoria de Óscar Ramírez, digamos, en la primera lista. Es decir, yo siento que son jugadores importantes. Que tal vez parte importante de la zona defensiva se siente disminuida, por así decirlo. Pero de alguna forma tener a Pipo, tener a Yeltsin, te da más seguridad. Es decir, yo me siento de cara a conformar un equipo, ojalá estén todos listos. Sí, claro, claro. Bueno, y otra vez... La más pesada, a mi gusto, ¿verdad? Sí. La que más puede resentir es la de Tejeda. Bueno, porque dejamos de considerar a un hombre que lo sustituía y lo hacía bien, que era Cubero. Cuando pasaba algo en el medio campo, aparecía Cubero. No sé si el técnico va a convocarlo. Lo hemos mencionado bastante a Randal Azufeifa, que es un jugador que es muy inteligente, que sabe precisamente hacer ese tipo de coberturas. Vean cuántas veces se van, Oscar, se van a Granados al ataque en el Herediano. ¿Y quién lo cubre? Dígame una cosa, ¿verdad? Es el trabajo. Y usted lo ve, con la bola en los pies, es un jugador que sabe pasar el balón. Dígame. Para usted y para Memo, específicamente la pregunta, ¿por qué ahora ustedes reconocen el hecho de que está jugando bien a Sofeife, que puede ser una alternativa para la selección, pero desconocen a otros que juegan bien y están metiendo goles? Por ejemplo, dígame, ¿a quién he desconocido yo? Bueno, Eric Scott, el caballero este. Yo no lo he desconocido a Eric, yo dije que sí, que lo deberían de contar. El caballero este. Yo también, yo también me apunto a él. Yo salí en defensa de Eric Scott. Entonces, yo no, no, mi pregunta es, ¿por qué para unos sí y para otros no? ¿Cuál es la diferencia? A Sofeife sí, Scott no tiene nada menos 30 años. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo lo estoy preguntando con respecto. Usted está hablando de alternativas por lesiones. Entonces, yo le pongo a ustedes, ¿y cuál es la diferencia de uno sí y otro no? Para mí, tanto Sofeifa como Scott deberían de ser convocados. Para mí, sigo que Sofeifa sí, tiene buen ritmo de juego, sí, tiene buena dinámica, a Scott no se la veo. Alex, ya eso lo ha mantenido, lo ha mantenido, lo ha mantenido. Y yo siempre mantengo las cosas, Memo, yo lo cambio. Yo también, yo mantengo que Scott y Sofeifa deben de ir, pero hay otra cosa, le cambio la verdad. Nadie dice que deben de jugar, que deben de ir. Es otra cosa. Ajá. Nadie dice que deben de jugar, pero deben de ir. ¿Qué selección haría Hernán con convocados para que no jueguen? Bueno, sería una selección de don Hernán Morales. En la mía, en la mía los convocados van a jugar. En la mía los convocados van a jugar. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, tú lo llevas y los pones, una vez. Ah, sí, 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 ese es el criterio. Yo me llevo a los mejores. Y si me llevo a los mejores es para ponernos. Sí, me llevo a 23, solo pueden jugar a 11. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿cuál es? Pero Hernán convoca para que no jueguen. ¿De relleno? ¿De relleno? Pues, para que hagan el monito. Nada más voy a terminar en una situación. Ya habló de la mantequilla, que el juez tuvo que decir que la mantequilla la pone usted. Sí. Porque es suave. Yo no pongo jugadores de mantequilla. Jugadores para que hagan. Y yo convoco jugadores. Para que no jueguen, dijo usted. No, ¿quién dijo que no juegue? No, que es otra cosa, si los pone a jugar o no, que los convoque. Ajá. Que los convoque. Para que no jueguen. Porque están jugando, no. Bueno, está bien. Vea, le voy a dar vuelta a lo que dijo Harry. Es difícil con usted, Guillermo. Le voy a dar vuelta a lo que dijo Harry. ¿Cómo está jugando Tejeda en estos partidos de la selección? ¿Cómo jugó Tejeda? Yo creo, yo creo que nosotros magnificamos a Tejeda cuando no lo vemos. Y cuando lo vemos, nos damos cuenta que no está siendo el Tejeda que queremos. Yo no sé. Yo creo que estamos mal en este asunto de la calificación que le estamos dando a Tejeda. Para mí, Celso está bien. Tejeda no tanto en este momento en la selección. Y aparte de esa fuera de forma, tiene un mes de no jugar. Aparte de todo. No sé qué Tejeda están viendo. Desde el partido, la Comunicación Tenerón juega. Eso es más con Hernán. Porque él dice que es el que resiente más la ausencia de Tejeda. Sí, sí, no. No, no, eso es claro que es contra don Hernán. Eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Eso está clarísimo porque. Ahora sí, don Hernán. Para don Hernán. O sea, ya para ellos dos, don Hernán. Yeltsin dejó de ser Yeltsin. Sí, no, no, no. ¿Verdad? ¿Para cuáles dos? Para ellos dos. Ah, es que yo vi que señaló ese evento. Cuando hablamos de jugadores. O la estructura de un equipo. Es porque hemos visto. Es igual que hablar. Lo que dijo Jafet ahora. Que el fútbol presente. Que dice. Sí. El término que le gusta mucho aquí a don Guillermo. Claro. Ah, que se lo compró. Como dice a don Jafet Soto. Ayer escuchamos otro. Cuando Jafet dice. Cuando Jafet. Ah, bueno. El fútbol no espera. Ah, sí, sí, está bonito. Ok. El fútbol no espera. Sí. Increíble, Alito. Muy bien. El fútbol no espera. Cuando Jafet dijo. Que si a mí me convocan. Que si al equipo herediano. Le convocan. A Oscar Esteban Granados. Y a Randall Azofeifa. Lo reciente. Y además a. Que no ha jugado mucho. Que no ha jugado mucho. Pero sí lo reciente. Porque si. Se le llevan. Esos dos. A Granados. Y a Azofeifa. Tienen que. Basarse en. Es que a ustedes le dicen. Gabilán. A mí no me gusta decirle. A Gabriel Gómez. A Gabriel Gómez. No, no, no. Se lo ha dicho. Gabriel Gómez. Entonces. Ahí es donde está la clave. Guillermo. Ese es eso. No estoy diciendo que sean imprescindibles. Imprescindibles. Pero sí hacen falta. Porque se han acomodado. Un sistema. Y una manera de juego. En la que son. 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 Muy sólidos. Son parte de una estructura. De una columna. Si hablamos. Si usted no está de acuerdo. En columnas vertebrales. De los equipos. Y a eso no le gusta. Dar esos términos. Pues está bien. Que juegue cualquiera. El que sea. El que venga. Pero no es así. Guillermo. Se construyen equipos. Y cuando no están ciertos jugadores. Los puede extrañar el equipo. Puede que no. Puede que el que llegue. Lo haga inclusive. Mejor que Tejeda. Que en buena hora. Ojalá. Por eso hemos sugerido nombres. Como el de Randall Asofeifa. Porque creemos que tiene condiciones. Para sustituirlo. Y hacerlo muy bien. Es un jugador con una gran experiencia. Es un jugador que no se va. A chicar. Que sabe. Como me dicen esos momentos. Mira es que he sentido mucha presión. De muchos. 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 Muchos periodistas. Por Randall Asofeifa. Como que están metiendo a Randall Asofeifa. A la selección. Lo están queriendo meter. Se lo están. Usted no lo mete en la selección. Yo nunca lo he mencionado. Yo no lo he mencionado. Para usted no debería estar. No me. En estos momentos. Le hago la pregunta. Sí. ¿Cuál otro jugador? ¿Cree usted? No me desvela ahorita a Randall Asofeifa. Como para verlo. Espera. Escuche la pregunta. Espera. Adelante. Adelante. ¿Cuál otro jugador considera usted que podría ser el sustituto ideal para la posición de Tejeda que por si acaso no estuvieran convocados? Me parece que puede estar ahí Oscar Esteban Granados. Perfectamente. Que ya ha estado. Que fue al Mundial. Que ha jugado. Pero yo siento una campaña como para que lleguen a Asofeifa. No. No es campaña. La siento. En la selección deben estar los mejores. ¿Usted ha hecho una campaña para llevar a un jugador? Que yo me acuerde, no. No sé si alguien me lo puede recordar aquí. Ah, sí. Al Chicharo. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? A David Ramírez. Es que yo no creo que la gente diga que uno haga campaña por un jugador. Si anda en buen rendimiento tiene que estar. La selección no es un club de amigos. Si Tejeda no está. Además, todo el mundo a la Tejeda tiene un mes de no jugar. Pero yo pregunto. Un mes. Y vamos a poner un jugador fuera de forma de una eliminatoria. Harry, eso pasa con cualquier posición. Si no está Navas, que en este momento es el hombre. El titular. El que está. Ahí está Pemberton. Estamos de acuerdo que alguien lo va a sustituir. Entonces. Eso es más que evidente. Pero que entre Navas y Pemberton hay una diferencia. Me parece que sí la existe. ¿De cuál es mejor? Yo la tengo clara. Yo no sé si todos la tendrán clara. Pero si Navas no está, para eso está Pemberton. ¿Y a quién le diga con eso? Que de ahí, si no está a punto, vendrá otro. Esa es lo que voy. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jeltsin no está jugando hace un mes. El tema es de campaña. El tema es de que todo el mundo está ahora promocionando a Randall o a Feifa. Estamos de acuerdo. Lo está jugando hoy, pero también hay otros jugadores que han destacado. ¿Por qué no hay nadie dice? Y Eric Scott, lo he dicho yo, que es el goleador. Y merece estar. ¿Por qué nadie habla de Valle? Y yo también. Valle ha sido constante también. Entonces, no solo a Feifa. Valle ha destacado en la liga. Porque a mí me parece que Valle no ha sido superior a Feifa. Eso es el criterio. Eso es mi criterio. Ese es el criterio. Así lo es usted. Así lo es usted. Y tal vez Oscar Ramírez sorprende a todos. Y llame a Valle, como lo hizo últimamente. Sí, sí. No, no, no lo sorprende. No sorprende. Y no es que yo no quiera que llamen a su Feifa. No, no es que yo no quiera. Lo que he percibido es como que todo el mundo se ha volcado para una convocatoria. Oscar Ramírez, Oscar Ramírez, ¿ustedes creen que no está viendo si realmente a su Feifa se merece una convocatoria o no? Claro, claro. Oscar Ramírez, no creo que esté con los ojos cerrados como para... Y le lleva ventaja a Valle, y le lleva ventaja a Valle porque trabajó con Valle, y a Valle ya lo convocó, y no ha convocado a su Feifa. Pero lo de su Feifa no es de la semana pasada. Lo de su Feifa es durante, me parece que prácticamente dos torneos, desde que llegó al Herediano. Y Oscar Ramírez ha estado... Y no lo ha llamado. ¿Y por qué no lo ha llamado? Y puede ser que no lo llame. Puede ser que no lo llame. Puede ser que no lo llame, sí. Pero todo el mundo se ha ido encima para que lleguen a su Feifa. Es como que yo he dicho, Eric Scott, y llega y convoca a McDonald's, tampoco me hace agradar, porque si bien es cierto, justamente uno dice, bueno, McDonald's es un jugador que puede aportar. Vea que es curioso lo de los técnicos, cuando nadie pensó, llamó a Oscar Esteban Granados y lo llevó a los últimos partidos de fogueo de la selección, y no lo estábamos esperando. Y me parece un buen llamado también. Y me parece un buen llamado, se llama eso. Yo lo que digo es igual que Alex, ¿a quién he visto mejor? Mi criterio, mi criterio. No tenemos ningún problema, no hacemos presión, porque don Oscar Ramírez no estudia, no escucha los programas de radio, no los escucha. Claro que todos los escuchan. No, se lo han dicho muchas veces. Todos los oyen. Don Oscar Ramírez no los escucha, pero hay gente en la federación que sí nos escucha. Que le cuenta. Y que les cuenta todo. Hace la lista, hace la lista. Y esa gente es la que hace la lista. Y el mensaje directo a veces se distorsiona, ¿verdad? No, pues yo. Pero bueno. Yo le debo decir, yo nunca he hecho campaña por ningún jugador. No. Está bueno. ¿Sabe cuántas veces he hablado yo? Me parece bien. ¿Sabe cuántas veces he hablado yo con Randall Asofeifa? Las dos veces, una o dos veces que he venido acá. Son las dos únicas oportunidades. No, y es que me parece bien porque nadie debería hacerle campaña a nadie. ¿Por qué le da explicaciones a Andrey? ¿Por qué le da explicaciones a Andrey? No caigan a trampa, Hernán. Nadie debería hacerle campaña a nadie. En las reuniones que hemos tenido de campañas, usted no ha estado, Andrey. No, no, es que la campaña, la campaña, no es por hablarle o no hablarle a alguien. La campaña es por el rendimiento en la cancha. Eso, eso, gracias. Por eso yo he sostenido que Eric Scott, por su rendimiento, debe de estar en la selección. Estoy de acuerdo con usted también. Es por rendimiento. También. ¿O no es rendimiento, Pazón? Sí, es rendimiento en la cancha. Ah, bueno. Sí. Entonces, Scott no ha hecho rendimiento para... Para mí no. Para mí no, Harry. Para mí no veo a Eric Scott superior a los delanteros que yo veo en la selección. O sea... Es mi criterio. Como dice usted, es mi criterio. Y en la campaña... Y no me mande a tomar... ¿Cómo es? Sopas de pescado. La sopa de pescado. Veamos, usted también está en la campaña. Y en la campaña que yo he montado, Mauricio Montero me han dejado solo. El chunche, la Universidad de Costa Rica, estoy solo. Necesito que alguien me acompañe en las reuniones de la campaña de Mauricio Montero. Claro, ven Montero que ayer vino y le recordó el nombre de Mauricio Montero. Vamos a ir. Sin campaña, vamos a ir al corte. Cumplió 100 partidos, Mauricio Montero. Sí, pero es que juega con la U. Agarra campaña. Juega con la U. Pero solo no se puede. No necesito tres más. ¿Quiere ir usted, André, a la campaña de Mauricio? No, yo no soy de campaña. Bueno, usted lo sorprendería que llame a José Miguel Cubero. Sí. Por supuesto. Sí. Y si llama a Randa Lasofeyfa, lo sorprendería. Sí. ¿Por qué? A Randa Lasofeyfa le sorprendería. Sí, sí me sorprendería. ¿A Erick Scott? Esto le explico. Por supuesto. No le haga caso a André y Hernán. No caigan a trampa. Vamos al corte. Me va a explicar ahora en el corte. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!